Clásico, menuda bomba, esto es un fatality, mortal komba Lado y subo rosa como oyendo trompa, crecimos en el parque tú en tu puta pompa Echándole huevos como al bacalao, pegándole duro marques y paqueao En este combate no dura un round, nuestro telonero es el puto James Brown Tenemos rimas de combate pa' tu corte frontal, esto no es un juego primo, es un combate mortal Escupiendo verdades contra tu falsa moral, es el cacho hijo de puta y viene con MCK Somos gente normal, aquí nadie cambiaré, arroja la cubana con dos huevos se sale Criado en los corrales de casa de la abuela, pasarle todo el fin de dame 500 pelas Los vuestros no es la vela, somos autodidactas, con medio tema tuyo de sobra pa' apotar Esto es tortura china, déjame gritar basta, que con temas tan malos nos vas a aniquilar Lo hacemos pa' que lo goces como el dólar y el costa, te dejamos en blanca pero no lo hacemos aposta Esto no sale así, es parte del engranaje, nosotros como el totequito te ha quedado en paje Somos hombres de campo, estamos curas de espanto, pa' vosotros es un flip, pa' nosotros no es pa' tanto De paz es mi remanso, a veces mi quebranto, conmigo en tiempos buenos y cuando aparece el llanto Trabajo de papá, a jornada completa, en los ratos que tengo me gusta escribirme letra Una vida entera dando todo por el rap, compartiendo pasión con quienes sienten igual Clásicos, menuda bomba, esto es un fatality, mortal komba, la visión borrosa como yendo tropa Crecimos en el parque, tú en tu puta pompa, echándole huevos como al bacalao Pegándole duro Marquez y Pacquiao, en este combate no dura un round Nuestro telonero es el puto James Brown Relleno el vaso, prendo la mecha, suelto el bombazo, cazo, ideas y preparo el artefacto Carezco de tacto, lo suelto, espero impactos, quien sale ileso es una rata que abandona el barco Arco, iris en mi iris por sustancias que me evitan el infarto Sobrao, sintiéndome falto, acto, seguido suena el despertador y me levanto Es normal que al final iba soñando, ando esquivando miradas y caras amargas que nada me aclaran Dagas en la espalda son caricias, cuidado con lo que inicias y no acabas Y si buscas la venganza, ve buscando un par de palas Nada, aquí nadie te regala nada, nada, que la orilla ya está cercana Y esa herida que nos han apuesta toda la semana, pero emana buena vidra y te será multiplicada Dicen en la tele que eres libre y te lo crees, cuando tienes varios dueños sueño, trabajo y estrés Yo también sé que he caído dentro de esa red, pero escribo mi película y no quiero otro papel Lo más doloroso es cuando dialogo yo solo Es incómodo, pero necesario atravesar el lodo Otra vez que no detono y almaceno y almaceno hasta que cedo Porque ni delego ni paso el relevo Clásicos, menuda bomba, esto es un fatality, mortal komba La misur borrosa como lleno tropa, crecimos en el parque, esto es tu puta pompa Echándole huevos como al bacalao, pegándole duro, marques y paquiao En este combate no dura un round, nuestro telonero es el puto James Brown Chau! 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 Chau!